Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Dugar Río de S77 Fit Media y vamos a hablar hoy de si son o no son útiles las clases de iniciativa. Este vídeo nació de una conversación que tuvimos la semana pasada con unas chicas y unos chicos que vinieron a recibir una mentoría que básicamente se basaba en repasar el handbook y una ronda de preguntas y tal. Y una de las preguntas evidentes que siempre sale es, ¿hacéis iniciaciones en S77 Fit? Y en medida que les iba a responder pensé, hostia, ¿qué vídeo hay aquí? Hay un buen vídeo porque sé que muchas boxers hacen iniciación. Evidentemente, como todo lo que hacemos en S77 Fit se había hecho de otra manera antes y se cambió. Y ahora voy a explicar por qué creo que no son útiles las iniciaciones, las clases de iniciación, on-ram, tienen como mil nombres. ¿Por qué creo que no son útiles? Lo fueron en un momento de la historia, puede ser, pero creo que ahora ya no lo son. Como mínimo en el funcionamiento nuestro. Voy a exponer mis puntos, seguramente sean más que debatibles, por eso está YouTube, por eso están los comments y por eso está sobre todo el respeto, que es una cosa que la anonimidad de YouTube, a veces parece ser que la gente se olvida de utilizar su opinión con respeto y nada, que os expongo un poco los puntos que salieron de la mentoría de la semana pasada. En fin, ¿por qué iniciaciones sí? ¿Por qué iniciaciones no? Pues en su día se hacían las iniciaciones porque se suponía que el crossfit era demasiado difícil como para introducirse en crossfit, entonces te hacían pasar por una, dos o tres iniciaciones durante una, dos o tres semanas, dependiendo ya del centro, en los que te enseñaban los ejercicios que el centro consideraba que necesitabas saber antes de empezar a hacer crossfit y luego ya podías empezar a hacer crossfit, ¿no? Y evidentemente, pues como todos he dicho antes, en Sementes en Fin lo hicimos en su día, cuando empezamos a tener un volumen de gente que pensábamos que no podíamos abarcar y lo estuvimos haciendo durante años, durante años. De hecho, el vídeo de cómo enseñar un clean en cinco minutos nace de enseñar un clean cada viernes durante tres o cuatro años, no me acuerdo cuántos, y de ir como sacando información y eliminando información y poniendo y quitando cosas hasta que dije, esta es la manera de enseñar un clean, ¿no? Pues lo estuvimos haciendo durante viernes y viernes y viernes y viernes. Entonces, a medida que íbamos haciendo on-ramps me fui dando cuenta de que tenían bastantes problemas las iniciaciones. El primero de ellos, que tenías iniciaciones a determinadas horas y si la persona podía venir a la iniciación perfecto, pero si no podía venir a la iniciación, también perfecto. O sea, no dejabas, no perdías un potencial socio porque no pudiera venir a la iniciación. Si no podía venir, pues empezaba a hacer crossfit sin iniciación y pensabas, ¿por qué? O sea, si tan importante, tan imprescindible y tan útil es hacer la iniciación, tendría que serlo. Entonces, cualquier persona que no pueda hacer la iniciación no le digo que no venga a entrenar, le digo, bueno, pues ven y te lo iremos enseñándonos en la marcha. Y me daba cuenta que a los tres meses, a los seis meses o al mes, no había diferencia de nivel entre la persona que había pasado por la iniciación y la persona que no había pasado por la iniciación. El segundo problema que observé es que tú la iniciación la afrontabas a los ejercicios que considerabas que eran más, no más útiles, sino más difíciles, ¿no? Hacías un repaso muy elemental por el squat, el peso muerto y algún tipo de press. Y luego básicamente te enfocabas en enseñar a hacer un clean, enseñar a hacer un snatch, ¿no? Como mismo nosotros que son los elementos que más complejidad daban, ¿no? Y entonces, a lo mejor esa persona cogía el martes, me acuerdo que había snatch, y le gustaba más o menos lo que veía, que este es el tercer motivo por el cual no hacemos más iniciación, que os lo explicaré, se apuntaba y se apuntaba dos días por semana. Y yo programo entre un día o cero de snatch por semana. Entonces, las probabilidades de que una persona que se apunta dos veces por semana y yo programo cero o una vez por semana snatch, encuentre snatch en su semana, son más bien bajas. Entonces, observé, porque eran momentos también en los que daba cuatro o cinco clases al día, entonces veía a la gente muchas veces, que esa persona, el snatch que yo le había enseñado hacía cuatro o cinco semanas, le tenía que volver a enseñar otra vez el snatch desde cero. Entonces pensaba, hostia, he hecho pasar a esta persona por una iniciación que ahora vendrá al punto tres, que son una puta mierda, y no sirve de nada porque le tengo que volver a enseñar el snatch. Entonces, me he ganado, o sea, la idea de que esta persona pase por la iniciación y ya pueda empezar a hacer clases como cualquier otra persona, no sirve, no ha ganado tiempo, no ha ganado experiencia, no ha ganado nada. Entonces pensé, hostia, qué tiempo perdido, ¿no? Y la tercera, que si le sumas a todo lo anterior y es como, ok, esto no tiene ningún sentido, es que además, la iniciación, tú no estás ofreciendo la experiencia real de probar crossfit. Esta persona está viniendo a probar crossfit y la estás poniendo en un contexto que no es crossfit, que es un grupo muy pequeño de gente que no ha hecho nunca crossfit, que cada semana es distinto, en un rinconcito del gimnasio que tienes con barras de madera para enseñar a hacer cuatro ejercicios básicos, pero la experiencia que esta persona está recibiendo no es una experiencia completa, no es una clase llena con gente de todo tipo, con gente muy fuerte, gente muy floja, gente que empieza, gente que lleva ocho años entrenando, con la música, con el crono, con toda la experiencia, y esto justamente lo escuché la semana pasada en un podcast de Ben Bergeron que decía que tampoco hacían iniciaciones, por decir eso mismo, porque la experiencia que estaban ofreciendo era otra, es fatal, es una experiencia absolutamente distinta a lo que van a vivir esas personas. Entonces yo les hacía la iniciación porque se suponía que era lo que teníamos que hacer, pero luego me veía, después de la iniciación, en plan, por favor, es que yo veía la clase que hacíamos, y el ritmo, y todo el mundo súper tímido y tal, y la música, la música apenas teníamos en un rincón, o sea, claro, si pones la iniciación la pones en una punta para que pueda venir la máxima gente posible, en una punta, el gimnasio también está en una punta, y tienes un rincón para hacer la iniciación, y yo acababa los enrimes y era siempre como, ostras, en serio, esto no es crossfit, insisto, esto es como entrar a un restaurante, siempre decía lo mismo, esto es como entrar a un restaurante, comer solo pan, probad un día, probad una clase, os regalo una semana, da igual, pero venid y probad una clase porque la experiencia con la que os vais hoy es prácticamente irrelevante en relación a lo que realmente vais a vivir aquí, que os puede cambiar la vida, siempre era como intentar convencer de que lo que habíamos hecho era casi un paripé, y hasta que un día dije, creo que fue con algún confinamiento, pensé tú, creo que es más útil simplificar mucho la clase de una persona, casi convertirla en una iniciación, pero que lo haga dentro de la clase, con 15 personas, con la música, con el crono, con la explicación del Wot en pizarra, con, da igual, luego el scaling más elemental del mundo, pero que viva el contexto porque al final pensar que esto es un gimnasio y lo que hacemos es dar clases, es como pensar que un restaurante es un sitio al que vas a alimentarte, o sea, un restaurante es mucho más y entran muchas más cosas que simplemente que te alimenten y te den comida, ¿no? Pues un poco era esta reflexión, entonces dije tú, si hay snatch, le enseñas a hacer clean, si no lo ves claro, le enseñas a hacer que te ve el swing, si no lo ves claro, le enseñas a hacer air squad, da igual, o sea, vas deconstruyendo el snatch hasta que se convierte en un air squad, pero la experiencia de esa persona va a ser mucho más rica, aunque todo el mundo haga snatch y ella esté haciendo air squad, que no, que le cojas en un rincón un día, le le des un palo y le empieces a hacer snatch de como buenamente puedas, francamente, es la opinión a la que llegué yo, porque al final, el día que hay snatch, te paras a mirar cada uno a hacer lo que puede, o sea, hay full snatch y uno hace full snatch con los kilos que toca, otros full snatch con otros kilos, otros power snatch con los kilos del full, otros power snatch con otros kilos, otros directamente clean porque el snatch no les da, o sea, al final también le explican, mira, te voy a hacer esto, pero es que aquí todo el mundo está haciendo otras cosas, estamos adaptando el entreno a todo el mundo, lo que estamos haciendo allí no es distinto a los demás, estamos adaptando el entreno para que disfrutes de la experiencia de la forma más divertida posible que es de lo que se trata y al final lo que hice, pues como os digo, fue petarme los on-rams porque no me parecían divertidos, me parecía que desvirtuaba muchísimo la experiencia de hacer crossfit y francamente creo que era más fácil seducir a una persona poniéndola en una clase con todo lo que supone la clase, teniendo que modificar mil cosas y yo siempre le digo al coach, simplificados la vida, no pasa nada, o sea, esa persona no se va a desapuntar porque todo el mundo haga clean, perdón, snatch y ella haga front squat, todo lo contrario, se va a desapuntar si ve que se frustra y que no avanza y que está haciendo una cosa muy difícil y que no le está gustando y que está moviendo un palo de madera, creo que es más fácil que se desapunte si no está disfrutando de la clase, que no, si está disfrutando de la clase viendo que está haciendo cosas ligeramente distinta a los demás. Entonces sí que es cierto que el on-ram tiene un sentido o tenía un sentido en un momento en el que casi nadie había hecho crossfit, pero también el mercado está cambiando mucho y cada vez viene gente con más experiencia, si no en crossfit, en powerlifting o en entrenamiento funcional, porque al final si has estado haciendo kettlebell swing, la transferencia del kettlebell swing al hang power clean es más evidente que la transferencia del curl de bíceps, ¿no? Entonces cada vez viene gente con más conocimiento de este tipo de metodología o que incluso ya han pasado por otros gimnasios de crossfit o de entrenamiento funcional antes, eso sí que es cierto. Pero también hay que decirlo todo, el on-ram era una pequeña trampa para sacar más dinero y eso es la verdad y si no es así que venga quien sea y me diga que no cobraban el on-ram aparte, ¿no? Que era un poco la trampa, ¿no? De aquí no te cobramos matrícula, pero tienes que pasar por el on-ram, te obligamos a pasar por el on-ram y te cobraremos por el on-ram. Entonces sí, me estás cobrando matrícula pero le estás llamando on-ram y cierto es que me estás ofreciendo algo a cambio. Pero es que era muy tramposo porque muchas veces tú ibas a un box, a mí no me había pasado nunca porque nunca me he ido a apuntar a otro box, ¿no? Pero sí había venido gente de Blanes que habían estado entrenando conmigo un año, por ejemplo, y sabía que iban con un nivel suficiente de sobras como para meterse en cualquier clase de cualquier gimnasio del mundo y poderla seguir sin ningún problema. Y me decían, Edu, he ido a preguntar a tal box, especialmente en ciudades grandes, y me hacen pasar por el on-ram y me cobran 60 pavos por el on-ram. Y yo, ya, pero tú no necesitas que te enseñen a hacer un snatch con el on-ram. Y me decía, ya, pero es que me lo obligan a pasar. Entonces, pues de alguna forma, en aquel momento el on-ram era una trampa. Era una trampa para sacar algo más de dinero y no cobrar matrícula, pero hacer un on-ram. Básicamente estos son los motivos por los cuales no hacemos on-ram, porque creo que desvirtúa mucho la experiencia, no está sirviendo un producto de calidad, muchas veces no sirve de nada, y aparte es que luego se demostraba que era inútil, porque la persona que podía hacer on-ram perfecto, pero si no, también perfecto. Entonces, pensé, ¿por qué no nos enfocamos más en adaptar la clase a todo el mundo, pero que vivan la experiencia en clase, que no pretender que con dos o tres iniciaciones vas a poderlos meter en una clase de crossfit y van a ser capaces de hacerlo todo, porque tampoco es cierto? Entonces, estos son los motivos por los cuales no hay iniciación en 77 feet, y estoy seguro de que encontraríamos motivos por los cuales sí hacer iniciación. Yo ya he pasado por ellos y a mí me convence más el hecho de que no haya, pero estaría encantado de escuchar vuestras opiniones. De momento todavía sigo sin Instagram, así que cualquier cosa aquí tenéis los comentarios por si queréis opinar al respecto y espero que os haya servido de algo el vídeo y nos vemos en próximos clips. Gracias. 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 Gracias.